Esto es lo que quede de recuerdo, que vamos llegando al aeropuerto Así se ve el aeropuerto Toma la salida Ok ¿Aquí va sale? ¿Qué? ¿Qué dice Chepe? 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 Bueno amigos, miren así es como cuando están en el aeropuerto todos ahí vean Aquí están esperando la avioneta Ahí están botas Botas este... Ya está aburrido tanto esperar Llevamos cuatro horas aquí esperando La Daniela también Pobrecita mi amiguita Está aburrida Dice que la Daniela se fue a disfrutar sus vacaciones Nomás se fue al pueblo a dormirse al apartamento ¿Cómo así? Sí La Daniela dice que fue a disfrutar sus vacaciones Nomás la dejaron encerrada en un cuarto ahí no fue a chingar A ver si ¿En qué? ¿En qué parte me ríe? En la parte cuando te voy a decir que tu pasaporte se perdió Ok ¿A qué hora es la salida? La salida es a las 10 Ocho y media Ocho y media Vaya ¿Qué hora es ahorita? Una hora falta No Una hora falta ¿Qué hora es? 7 y 36 No jodas Va que no aclara muy rápido ma No me cae mal Bueno muchachá también el interés está muy lento aquí en el aeropuerto Si está muy lento porque todos están usando Ahí viene el gordo también miren No sé lo que es Mira muchachá Mi tía igual tiene la foto de nosotros en perfil ¿Ah? ¿Sí? Todo texteando ¿Bien? Mira ¿No? Por eso la foto de nosotros Vieron muchachá aquí el área de espera Las áreas de este ajá Área de espera para viajar a Guatemala Y en Guatemala no me he dado cuenta bien como es porque ese día que ¿Por qué mandaste asesinario? Montamos el avión pues íbamos a la carrera y ya no tuvimos áreas de espera ¿Tienes un día aquí que estuviste y estaba a la patada? ¿No? ¿No? Nada que ver ¿No? ¿Tienes una patada? ¿Tienes una patada? ¿Tienes una patada? ¿Tienes una patada? Te va a hablar con el destino de la ciudad de Guatemala Hiceremos el proceso de abordaje en aproximadamente 5 a 10 minutos El proceso de abordaje se realizará por grupos Por favor verifique su nombre del grupo y tenga disponible su base de abordaje Mira, mira, el número del grupo Mira Ajá Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene? Por favor verificar el número número 45. Por favor verificar el número 45. Por favor verificar el número 45. Que seamos número 4. Nada, que número 4 que te hay que esperar. Que se haya... Mucha, como es que la gente cuando... No tiene nada que hacer. Y el teléfono ha hecho perder a muchas personas. Tanto como le ha salido... Tanto como han salido adelante con la tecnología. Porque si se dan cuenta... La Jacqueline, John, Cristian, la Daniela... Miren ve... La chica que está aquí tomándose fotos. Revisando Facebook. Ya no es como en mis tiempos. En mis tiempos ni teléfono había. Jugábamos al escondite. Jugábamos, platicábamos. Contábamos nuestras historias. De nuestros ancestros. Ahorita, nada. Le digo que en mis tiempos... Todos los patojos como yo. Así jóvenes y todo eso. Contábamos las historias de nuestros ancestros. Ahora... Nada. Ahora ya... En la escuela cuentan. ¿Ah? ¿Qué cuentan? En los de atrás. Pero ya no se cuentan entre ustedes. ¿Qué pasó con tus bisabuelos? Con tus bisabuelos. Con tus bisabuelos. Con tus bisabuelos. No, pero antes. O sea... Se practicaban. Se jugaban. Se decían. Fíjate que mañana juguemos cinco. O no sé. O barrilete. O cualquier cosa. Yo hacía pasteles. ¿Ah? Antes. Pasábamos chiquitos. ¿Pasteles cómo? Hacía una casa así de chamarras. Solo... ¿Ah? Y hacía una casa de chamarras. Y juntábamos un huevo. Y una vez me agarraron un huevo. Todas las chamarras. Salíamos todos. ¿Pasteles? No, o sea. Si íbamos una casa pues... Con chamarras. Con chamarras. Con chamarras. Entonces juntábamos toda la basura que juntaban los árboles de Papatúr. Y que una vez juntábamos como que era un volcán así. Y agarró fuego toda la chamarras. Lo bueno que no era mía. Era de la goya. A mí me gustaba hacer así también casitas en las sillas. Nosotros solo poníamos un palo así de... De un árbol para otro. Entonces con los bloques lo hacíamos así. Perfecto. Miren esa mujer. Esta que está ahí, ¿verdad? De... No sé. A la que está. Salida de emergencia. ¿Dónde vamos a montar? Ahí. Dice que en 10 minutos, este... Estaremos abordando el avión. Estaremos abordando el avión. Sí, porque ahorita van saliendo. ¿Te das cuenta? Mira. ¡Ah! Mira la chica allá. Está de la salida. Mira, veeeen. Te das cuenta que ahí está. Aquí entran por ahí, ¿no? No, no, no. Ella salía toda la vuelta. Y la entrada aquí se espera para subir. Y se salga. Es por otro lado donde salimos. Ajá. O sea que salimos por allá caminando todo. Mira. Este de Puerto no lo usa más que el de Guatemala. ¿Por qué? Porque es bien bonito. ¿Y el de Guatemala que tiene? Estuvo montonado. Estuvo montonado. Teníamos que pasar. Luego irnos para allá. Entre un montón de gente. ¿Aquí también hay gente? Sí, pero no mucho. ¿Todavía están para mi país a ver? No. ¿En Guatemala? Sí, pero van a tomar otro rumbo. ¿Y entonces por qué están aquí? Porque ellos están esperando el avión para ir a Guatemala. ¿Cuál es el cuento que tenemos que enseñar para que no tengan maleta? Este. Vamos a ver. Dice aquí en la fuente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Salen las? Desde el 14 al 16. Vamos a ver aquí bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Desde el 14 al 16. Dice. De septiembre de 2018. Hasta. No. Hasta el 7% menos compras. Visita. Panamá.com. Visita. Panamá.com. Hopa Island. Panamá. Ah, pero Panamá chiqui. Nada que ver ahí. Nada. Hay que ver. Ah. Ya, entonces... Sabes que me dijeron, eh. La fuente se me dio después de la caja. Jajajaja. ¿Ah? Ya. Fue después, hermano. Antes. 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 Antes, ¿no? Antes. Antes, ¿no? No. No, no, no. ¿Qué pasó primero? No, no te olvides que se vio. Pues por eso, lo que pasó primero fue que se desmayó después de la caja. Yo, yo, para ver cómo está aquí, yo... ¿Para qué sí, Daniela? ¿Qué? La Fabiola, la Fabiola se desmayó después de la caja, ¿verdad? Sí. ¿Ya ves? ¿Cuánto fue? ¿Ah? Antes. Antes. ¿Ya ves? ¿Chon? ¿Es antes, Chon? ¿Chon Cibri? No, no tengo. ¿Pienes que estás buscando, güey? Sí, sí, yo. En botas con guilas, no me van a llamar. Ah, sí, ahí viene. Mucha, ahí viene el cebo. Oye, si no tuvimos que andar corriendo para montar. Observen ese cebo que viene por ahí. ¿Eres todo calidad? Sí. Me llega, sí. Ah, ¿qué ves con botas venía? Como que me venía en carrería. Lo que más nos traigo es, ¿a qué no sabían nos llenar en por qué? No, no sé, sino que... Muy a distiempo. Yo, yo sí no sabía ni qué es tu vida. No, no llevábamos toda la frisera. Ajá. No, que llevábamos la frisera. ¿Qué iba a hacer si no la visitaría? Ah, pero no sabíamos que no. No, yo no sabía ni qué es tu vida. No, no sabía ni qué es tu vida. No, José ni la avenida no sabía cómo llenar. ¿Cómo que estaba en pa' de ver ahí? Ahí está, vos estabas llenando. Estaba llenando. Estaba llenando botas, estaba llenando Cristian. Cristian, me dicen Cristian que... Estaba llenando Roma y el líder. Estaba esperando yo, la chiqui, la damina. ¿Y qué iba a ser, qué iba a adotar la damina si no saben cómo anotar, qué iba a anotar la chiqui? No, o sea que... El día iba a votar, el tipo de sexo, masculino. Y eso es... So, va. ¿Por qué es Cristian? Es que yo cuando dije... No, es Cristian. Y no, yo se le le hice a la chiquita. Es que yo estaba así. La Daniela ahí dijo, quiero ser hombre. La M. Chiarita nos emociona que nos está bien. Bien, bien. Por la noche, botas. Lo bueno es que los dos... So, va. Los dos de noche y de día. ¿Por qué se iban pido de noche? No, ahorita ya está de noche. Ahorita ya está de noche. ¿Neal? ¿Cómo vas a pensar? Jamás en la vida. Yo vuelvo a la orilla. Jamás en la vida. ¿Dónde nos va a tocar? Pensando qué número, qué letra le tocó a la otra vez. La D fue, va. La F fue. La F te tocó. Sí, por eso yo iba a la ventana. Mira, va la A. La F te tocó. Cuando veníamos, sí, la F. La E. La F. La qué? La G. Hasta la F te tocó. Hasta la F te tocó. La A, B, C. Va. Después toca. E. F. G. No. E. F. No. Mira, pues. A. A, B, C. A, D, E, F. A, D, E, F. La D va y medio. Y Roma D veinticuatro. Ah, se jodió. Yo soy. Yo voy a leer. Aquí, ve. El Cristian va atrás de mí. Yo no soy de veinticuatro, güey. Yo soy A24. A24. Ajá. Tú no sos A24, yo soy A24. Ah, ¿tú te dieron mal el boleto? No. Mm-mm. O sea que yo voy en el cómo se llama. El Roma ya ha sentido cómo decir en el A. Mira, en el cómo se llama. Ahora a mí me toca. Para que a mí me quede veinticuatro. Mira, con la chica y cuatro. Íbamos para Kekos. A ella le tocó y dije en aula. Ajá. Y yo porque en el que se fue. Me tocó que ir haciendo. Que A, que B, es de diecinueve. Y siempre con la Yagi me tocó. Ok. Si yo soy C, ¿quién es el A? ¿Quién tiene A? Veinticuatro A, ¿quién tiene? ¿Quién quiere A? Yo. ¿Veinticuatro A? Yo. Ok. Veinticuatro A. Veinticuatro B. ¿Ah? Nadie lo tiene, mamá. Entonces, ¿qué quiere decir que alguien más va y medio? ¿Por qué? Porque yo soy A. ¿Qué es el para que hay y medio? ¿Quién es A. hay un avión tiene que ser escalas la mayoría la mayoría que se presenta entonces ay no yo no quiero dormir aquí dormís y sin el pis allá si vos no vendís tu boleto está pagado el también sería pagado no es pagado que no lleve a nadie si yo me cucho vos para que le haces caso se va bozada pues sabiendo que haces cosas la primera vez que viajas ahí le haces caso diablos muchachos dejalo 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 que ese marranil se quede así la navaja porque te dicen coche a vos porque soy mujer oye dice porque te dicen coche no se porque a vos te dicen ah porque soy mujer he escuchado varias veces que vos te dicen coche porque soy mujer no ay no que no tengo casi nada bueno muchachos nos vemos al siguiente video hasta la next te decimos chancho es chancho es chancho es chancho se queda ah de ver a mandarle una foto aquí una vez despidiéndonos una foto una foto de video mucho ya no se ríen así como saludos al centro adiós si nos vemos a la próxima si